Hola, bienvenido y bienvenida a Spanish with Gaia. Yo soy Gaia y en el video de hoy voy a mostrarte que como en una semana para que repases o aprendas el vocabulario de la comida, de ciertos elementos de la cocina y de ciertas acciones en la cocina. Yo no soy nutricionista, este no es un consejo de nutrición, es solamente un video didáctico. En este video quise mostrar variedad. No es realista porque no es lo que yo generalmente como, no como tan variado. Suelo repetir comidas en general. Todos los días tengo 4 comidas, desayuno, almuerzo, merienda y cena. Y bueno, eso es todo. Espero que te guste el video y empezamos. Para este desayuno use pan lactal, una palta, un tomate, sal, aceite de oliva, café soluble y leche entera. Lo primero que hice fue poner dos rebanadas de pan en la sartén para que se tuesten. Después lavé y corté el tomate y corté la palta. Vi vuelta las tostadas que casi se estaban quemando. Puse leche en una taza para calcular la medida y después puse la leche en un jarro para calentar. Saqué las tostadas de la sartén, las puse en un plato y entonces agarré las dos mitades de palta y las puse sobre las tostadas. Agregue un poquito de sal y agregue las rodajas de tomate. También le puse un poquito, un chorrito de aceite de oliva. Finalmente puse dos cucharaditas de café soluble en una taza y le agregue la leche caliente casi hirviendo. Y para terminar revolví el café. Y listo, así es como se ve mi desayuno del día de hoy. Para este almuerzo voy a usar berenjenas, papas, huevo, pulpa de tomate, semillas, ají molido, dos dientes de ajo, leche, aceite de oliva, sal, pimienta, pan rallado, maicena y queso muzarella en fetas. Lo primero que hice fue pelar las papas con el pelapapas. Después las corté y así quedan cortadas. Después las puse a hervir en un jarro con agua. Después en una fuente puse un chorro de aceite de oliva. Y para hacer las milanesas de berenjenas tengo las berenjenas en láminas, la maicena, el huevo que ya tiene ajo, pimienta, el ají molido y sal. Y el pan rallado. Después de pasar las berenjenas por todo esto, las pongo en la fuente enaceitada. Y este es el resultado final. Y así como están, las pongo en el horno. Pasados unos 20 minutos aproximadamente, saco las berenjenas del horno y las doy vuelta. Una vez que las di vuelta, agrego pulpa de tomate y agrego el queso en fetas. Vuelvo a poner las berenjenas en el horno, esta vez por 10-15 minutos. Ahora con un colador, cuelo las papas. Las vuelvo a poner en el jarro. Agrego un poco de sal, tal vez demasiado. Un poco de aceite de girasol. Y un chorro de leche. Y ahora voy a pisar las papas con el pizapapas. Para hacer el puré de papas. Y listo. Sirvo todo en un plato. Y tengo mi almuerzo, que son milanesas de berenjena a la napolitana, con puré de papas. De merienda, hoy tengo un licuado de frutillas al agua. Y un muffin de chocolate con chips. A la noche no tuve tiempo de cocinar, así que pedí comida. Y pedí dos porciones de pizza, de muzarella. Y una porción de faina, que es una especie de tortilla hecha a base de harina de garbanzos. Se coloca la faina sobre la porción de pizza y se comen juntas. Hoy, para el desayuno, usé una banana, un huevo, dulce de leche, canela, leche, harina de avena, aceite de girasol y un saquito de té. Entonces, primero pelé la banana, es decir, le saqué la cáscara, la puse en un plato y la pisé con un tenedor. Después, rompí un huevo y lo agregué a la banana. Y agregué un poco de canela en polvo. Y agregué un chorrito de leche. Agregué un poco de harina de avena. La cantidad fue a ojo, lo que me pareció. Y me acordé de agregar un poquito de bicarbonato de sodio, para que leuden un poco los panqueques y sean un poquito más gorditos. Entonces, volqué un poco de la preparación en una sartén caliente con un poco de aceite y esperé a que se hicieran. Y cuando ya estuvo listo, con la ayuda de una cuchara lo di vuelta. Se me rompió un poquito, pero no pasa nada. Se arregla. Mientras tanto, me hice el té. Entonces, básicamente, puse en una taza el saquito de té y le puse un poco de agua hirviendo. Y finalmente, al panqueque lo unté con un poco de dulce de leche. Y listo, este fue mi desayuno de hoy. Panqueque de banana con dulce de leche, acompañado por un té. Para el almuerzo, me hice una ensalada rápida de arroz, choclo, tomate, palta, cebolla y lechuga. Entonces, tengo el arroz, tengo la palta y el choclo cortados, el choclo previamente hervido, la lechuga y el tomate cortaditos, la cebolla cortadita y los condimentos, pimentón ahumado, pimienta, sal y aceite de oliva. Entonces, sobre el plato de arroz, puse el choclo y la palta. Agregue la lechuga y el tomate. Agregue también la cebolla, muy poquito porque no me gusta tanto. Y finalmente, condimenté la ensalada. Revolví todo muy bien. Con un tenedor. Y listo, este es mi almuerzo del día de hoy. Una ensalada. Para la merienda, usé leche de almendra, un durazno y un alfajor de Milka Oreo, que es definitivamente mi golosina favorita del mundo entero. Hice un licuado de durazno y leche de almendra y lo puse en un vaso y simplemente lo serví con un alfajor. Y listo, esta fue mi merienda del día de hoy. Para esta cena, usé un zucchini, una zanahoria, un morrón, una cebolla, dos dientes de ajo y unas rapiditas que son una especie de tortillas de harina de trigo. En un wok, con un poco de aceite caliente, agregue la cebolla cortada y el ajo cortado. Lo dejé un tiempo para que se dorara y después agregue los morrones cortados en tiritas y revolví un poco también. Agregue la zanahoria rallada. Agregue el zucchini cortado en tiras también. Y revolví todo y esperé a que se cocinara todo. Y listo, una vez cocinado lo puse en un plato. Calenté las rapiditas en una sartén. Y también preparé una ensalada de lechuga y tomate y un guacamole para agregar a los tacos. Y este es el resultado final, unos tacos vegetarianos de zucchini. Hoy no tenía mucho tiempo, así que mi desayuno fue un yogurt de vainilla con granola, una manzana y un café con leche. Simple. Para el almuerzo, como el día estaba muy hermoso y yo no tenía mucho tiempo para cocinar, en realidad, compré comida en una panadería y fui a una plaza cerca de mi casa para almorzar. Mi almuerzo consistió en dos empanadas de carne, una frita y una al horno. Y para tomar, me compré un jugo de naranja. Para la merienda tomé unos mates con unas galletitas de coco. El mate es una bebida típica de Argentina, además de otros países. Y entonces tengo el mate, que es el recipiente que tiene yerba mate. Y sobre esta yerba mate tengo que verter el agua caliente y finalmente tomo el mate. Para la cena compré en la carnicería unas milanesas de carne ya hechas, ya empanadas. Entonces simplemente las puse en una asadera y las cociné en el horno. Y este es el resultado final, con un limón, arroz y ensalada de lechuga, tomate y huevo para acompañar. Para el desayuno use una mandarina, una banana, dos ciruelas, un kiwi, unas galletas de arroz integral, un poco de dulce de leche y un poco de manteca de maní. Entonces simplemente corté las frutas, las puse en un plato y agregue por arriba un poco de manteca de maní. Y esto lo acompañé con unas galletas de arroz untadas con dulce de leche y con el café con leche que no podía faltar. Entonces este fue mi desayuno de hoy. Para el almuerzo hice unos sanguchitos rápidos con pan lactal, lechuga, huevo duro, dos tomates, muzarella en fetas y una palta. Entonces corté y puse todo entre los panes y así es como se ven mis sándwiches del día de hoy. Para la merienda me fui a un café con mi hermano y me pedí dos medialunas, un cortado en jarrito y mi hermano se pidió un waffle con crema, dulce de leche y frambuesas. Aunque no parezca eso, es un waffle y una limonada. Para la cena usé brócoli, una cebolla, crema, dos dientes de ajo y fideos tirabuzón. Que son un tipo especial de fideos. Estos están hechos con zapallo, espinaca y zanahoria. Zapallo, espinaca y zanahoria. Corté el brócoli y los puse en una olla muy grande con agua caliente. Mientras reahogo un poco de cebolla en el wok. Cuando están listos los brócolis los agrego a la cebolla y el agua de los brócolis no la tiro porque la voy a usar para los fideos. Y por acá revuelvo un poco el salteado. Después de unos minutos agrego la crema, agrego los condimentos también, sal, pimienta. Y como siempre revuelvo un poco. Agregué un poco de curry también, por eso este color medio amarillento. Cuando está listo apago la hornalla. Durante este tiempo los fideos se estaban cocinando, así que ahora... Los cuelo con un colador. Y entonces... Pongo los fideos en un plato. Agrego el salteado de brócoli. Y listo. Esta es mi cena del día de hoy. Para este desayuno usé uvas, pera, arándanos, durazno, ciruela y banana. Y también usé un poco de miel natural. Entonces simplemente lavé y corté toda la fruta. La puse en un plato y la acompañé con un poquito de miel. Y hoy no tomé café, hoy tomé mate. Entonces este es el desayuno del día de hoy. Hoy visité a mi hermano en su oficina. Y para el almuerzo pedimos delivery. Pedimos unas hamburguesas con papas y gaseosas. Y acá vemos los aderezos. La hamburguesa vino con mayonesa, ketchup y mostaza. Y esta soy yo siendo feliz porque estoy almorzando. Para la merienda, como el día estaba muy lindo, fuimos a una plaza con una amiga. Y merendamos unas pepas de dulce de membrillo. Yo tomé una leche chocolatada y mi amiga tomó jugo de naranja. Y acá estoy yo probando las pepas. Estaban muy buenas, debo decirlo. Para la cena usé pollo, papas, batatas y una bolsa con saborizante para el horno. Entonces básicamente mezclé todo esto. Lo puse en la bolsa. Agregue el saborizante. Lo puse sobre una bandeja para el horno. Y lo mandé al horno por una hora aproximadamente. Después de ese tiempo lo saqué. Y este es el resultado final. Ya está todo bien cocinado. Y simplemente lo serví en un plato. Y esta fue mi cena del día de hoy. Eso fue todo. Espero que te haya gustado el video. Si tenés una pregunta, podés escribirme en los comentarios abajo. Y si no, nos vemos en el próximo video. Adiós.